La maestría y yo. Un libro de Miguel Óscar Menasa. Una manera de comenzar. Había carne, pero también había cielo. Imposible contarlo. Y es a los 62 años que me dispongo, con un talante generoso, a festejar vivir en un mundo donde nadie sabe si debe o si regala, si ama o si desea, si obligado a vivir o interesado, si valiente o inquieto o cobarde sin fe. Al cumplir los 62 años quiero confesarme adicto al cruel vivir. Y vendrán cataclismos y ciclones, inundaciones y guerras por doquier. Y yo, sentado, escribiendo mis versos, haciendo del cataclismo mi guarida, del ciclón mi aliento y de la pólvora, mi inseparable compañera, las alas de la Dios. Hoy, a la mañana, en el desayuno, he visto pasar muy cerca de aquí 64 perros, como hambrientos, tal vez abandonados, cayendo en un abismo. 64 años, perros, sombras, años, luz y caballos. La poesía no se enamora nunca. A mis hijos, discípulos y afines. No me hagáis correr vuestras carreras, ni me hagáis volar en vuestros vuelos, ni me hagáis hacer vuestros trabajos, ni tampoco amar vuestros amores. Yo, hijos míos, con pasión, os transporté volando, siempre a vuestro lado, desde los confines quietos de la familia, hasta las puertas en libertad del mundo. Ahora, comienza vuestro viaje. Y si os dejo partir sin acompañaros, es porque yo tengo mi propio viaje. Debo poner al camino que construí con mi propia vida, y escribiendo, mi nombre, mi apellido, mis marcas, mis señas personales, que son la poesía. 2. En el camino encontraréis el oro y la pobreza, los precipicios hondos y las grandes llanuras. Habrá en vuestros caminos, no lo dudéis, emboscadas, traiciones, viles, injusticias. Además, por eso, es conveniente viajar acompañado. Y cuando consigáis algo de pan, algo de dinero, intentad repartirlo lo mejor posible entre todos. Alguien que comió y tiene dinero para el pan de mañana, en algo se sentirá feliz, y su trabajo no será dirigido por el hambre o por el odio, sino por el amor o por la libertad. 3. En una sociedad justa, el trabajo es un don. 1. Y es en este verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. 2. En una sociedad justa, el trabajo es un don. 3. Una alegría, un bien humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural. 4. La vida, los enjambres de sueños, el sol. 5. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. 6. Del árbol, estupefacto de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla. 7. Y de la piedra, las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia lápida. 2. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo, la hoz. 3. Esas frases que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte. Y, si alguien nos preguntara para qué tanto, para qué tanta pasión puesta en el trabajo, vosotros responderéis con celeridad, para nada. 4. Trabajamos para vivir la vida. 5. Trabajamos para que en el humano mundo haya señas de que nosotros estuvimos creando y trabajando. Tal vez, en este mundo, que hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte, hicimos un trabajo y escribimos un verso. 6. El sexo no cae. 1. La enseñanza más grande que tengo para daros es que el sexo no cae. Se desarrolla, se transmuta, se hace insensible, llora, bosteza de aburrido, se libera de más. 7. Contrae enfermedades, se cura, se arrepiente, es hombre y es mujer y nada sabe del amor. 8. Y quiere ser mujer cuando le toca a hombre, y quiere ser un hombre cuando le toca a niño, 9. Y madre quiere ser cuando es mujer, y si mujer le toca, quiere ser niño. 9. Serpiente o bruja quiere ser, y puta, y cualquier cosa quiere ser, con tal de no saber nada de eso. 9. Pero el sexo no cae. Se entrega, se somete, esclaviza todos sus sentidos, para permanecer ahí, oculto o estallando en pedazos, descuartizado y solo, erecto y firme, siempre impune, totalmente abierto a las caricias, al beso, a la ternura, o bien, casi cerrado, oscuro, blando, débil, a punto de fracasar en todo, y se encierra en un sí mismo, y con una mano se masturba, y con la otra mano espera, y se masturba, y llega a parecer que el hombre muere así, chiquito, empobrecido, sin nada que decir, sin alma. 3. Y, sin embargo, os digo, el sexo no cae, y sirve de algo, yo mismo haré de ejemplo, a veces, también me lo creo, soy un gran hombre, me digo, soy un gran hombre, y al otro día, me levanto todo tullido y dolorido, como si un tren cargado con mercancías peligrosas, me hubiera pasado por encima. 4. Muy pocas cosas hablan de mí, con cierta claridad. 5. Con el dinero, me pasa que nunca sé quién es, si yo, porque lo gano, o ella, porque lo gasta. 6. Y, después, están esas tardes gloriosas, donde no puedo reconocer como propia mi propia piel. Ella se mete en mí, pero sólo para que otra mujer la acaricie. Y la otra mujer me acaricia, después de darse cuenta, que en mí, todo lo que me dan, lo recibe ella. 7. Después de estos encuentros, donde todo el mundo goza, y yo no me doy cuenta de nada, atravesamos por instantes de paz, donde la música llega hasta nosotros, y quedamos como suspendidos de un relato dramático. 7. Ellas, ensayan sobre ellas mismas, maniobras de violencia, sin mirarse a los ojos, sin darse cuenta que las estoy mirando, y yo, pobre hombre, amante de la soledad, no entiendo por qué me pasan estas cosas. 8. Y ella, y la otra, sonríen con alevosía, y se dicen, una a la otra, que me aman. 8. En el momento de desnudarnos, somos libres. 9. Ellas se quedan mirándose de perfil en el espejo, y yo, extasiado, caigo de rodillas, y me adoro. 10. Pero el sexo no cae. La poesía no se enamora nunca. 1. Vivir acompañado no es un consejo, es la única manera de vivir. Y aprovecho el decir, para dejar en vuestra inteligencia, la enseñanza más bella. La poesía no se enamora nunca. 2. La poesía no se enamora nunca, mas sin embargo, tiene como amantes a todo aquello que aumente su belleza, su valentía, su fuerza, su poder. 3. Hombre o madera, no le importa. El hombre debe ser ejemplo o novedad. Y la madera, además de ser bella y delicada, debe servir para la cuna o bien el ataúd. 4. Mujer o ciencia, no le importa. La mujer debe ser ejemplo de libertad, y la ciencia, además de compleja y exacta, debe poder amar el mundo. 5. Niño o maestro, nada preguntará. El niño debe ser ejemplo de crecimiento, y el maestro, más allá, de enseñar a leer y escribir, un día deberá de tener su propio crecimiento para que en el mundo un niño se haga hombre. 6. Flor o diadema, todo lo sabrá. La flor ha de ser bella y siempre morirá. Y la diadema, además de virillillar siempre, aprenderá a apagarse cuando muera la flor. 7. Elefante taciturno o caballos desesperados La poesía tiene sus cementerios y también sus praderas infinitas, pero el elefante tendrá que aprender a no dejarse doblegar por la muerte, y al morir tendrá que estar acompañado. 8. Y los caballos podrán volar y amar si quieren, pero han de ser siempre caballos, que saben apreciar las diferencias entre galope y desenfreno, trote y sometimiento. 9. Y al detenerse, el caballo en un poema, todo el mundo querrá verlo volar. 10. Y si el poema fue escrito por un hombre, caballo volará, y al detenerse, algo en el mundo se detendrá. Y habrá un verso que nadie escribirá, un doble espacio, lleno de caballos al trote, calopando, detenidos, volando arrebatados. 8. Y para que las enseñanzas no queden en el aire, nuevas reencarnaciones furiosas de la lengua, os digo como final que es un comienzo. 9. Alcanzar mis versos es tarea posible para ustedes, pero alcanzar vuestros versos serán imposibles para mí. 10. Hay un verso de alguno de vosotros que sella mi epitafio, y ese verso, quiero hacerle saber, es para mí insuperable. 10. Y para que las enseñanzas no queden en el aire,